Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva actividad de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes. El pasado día 25 de septiembre tuvo lugar el fallo de la 46 edición del concurso de cuentos Puente Suazo. A esta convocatoria se presentaron 58 trabajos de 19 provincias españolas, siendo Madrid, Cádiz y Ciudad Real las ciudades que mayor número registraron. También concurrieron trabajos de Alemania y Suecia. De los 58 trabajos presentados se seleccionaron 10. Doña Ana Maggi, editora, don Andrés Luis Cañada Machado, periodista y académico de Número de la Real de San Dionisio de Artes, Letras y Artes de Jerez, y doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, doctora en filología clásica y vocal de letras de la entidad convocante, fueron los miembros del jurado nombrado por la Academia. Y que tuvieron a su cargo el fallo de esta edición. El trabajo premiado por unanimidad lleva por título La Llave de Babilonia, siendo su autora Doña Gloria Fernández Sánchez, de Madrid. Licenciada en Derecho e Historia Antigua, doña Gloria ha trabajado en prensa internacional y en diferentes excavaciones arqueológicas. Durante más de 20 años ha residido en diversos países de Europa, Asia y África. Indonesia, Alemania, Reino Unido, Egipto, Suiza, Italia, Francia y Turquía. Actualmente vive en Madrid, donde ha colaborado con Antonio Ferrés, escritor clásico de la generación del 50, hasta su fallecimiento el pasado 11 de abril y con el que conjuntamente ha escrito un libro. Tiene publicadas numerosas obras en poesía y prosa, entre las que se encuentra una novela en alemán, La princesa herida, así como composiciones premiadas en numerosos certámenes de poesía y relatos. A continuación, doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema va a proceder a dar lectura al cuento premiado. La llave de Babilonia Desde el Ventanuco divisaba el río y sus márgenes con la ropa tendida y el obispo encarcelado recordaba mejores tiempos. Pero ya que Jesús lo ponía a prueba, buscaba el valor de enfrentarse a las circunstancias. Había sido acusado de ejecutar rituales malignos y de aliarse con Satán, mas él se declaraba inocente ante la Inquisición Pontificia, que dominaba a su antojo esa mano terrible de los dominicos. Debido a la arrogancia de su temperamento, intentaba quebrar su entereza con el dolor físico, aún sin éxito, y con el aislamiento moral que ya iba horadando su sociabilidad innata. Heme aquí Así lo quiere nuestro señor, aunque la resignación flaquea y aborrezco a mis enemigos. Dios me perdone por ello, ya que soy inocente de sus horrendas calumnias. La torre había sido decorada con austeridad, sin carecer de comodidades. Sus ropas yacían en un arca con herrajes de bronce. Sobre la cama lucía un baldaquín de doble corrimiento para detener el frío. Si no causado por la benignidad de aquellas tierras, sí por el horror de la quietud y del orín de las paredes. No faltaban tampoco un sillón frailuno y sus zapatillas bordada, como un lema latino de remates de ardilla, que aleja los vértigos, las varices y las flemas melancólicas. Pero, sin útiles de escultura ni contacto con los suyos, bajo el estupor de tales arbitrariedades, ¿de qué valían esas pequeñeces? Señor, ¿deseáis alguna cosa? Aquí estoy para servir a su ilustrísima. Aquel paje lo exasperaba con su incesante sumisión. Ambos se hallaban uncidos al aburrimiento, a la acidia, gran mancha esa mortal que corroía sus espíritus. Tráeme pan empapado en leche. Así lo hizo el adolescente y acercó un cuenco minúsculo donde colgaba un paño limpio para secarse las manos, según la costumbre dominica. Su ilustrísima aún no es época de ayuno. Pequeño mentecato, no creas que olvido la cuenta de los días, aunque yo, pecador, no me enfango en esa lacra de la gula, como tus señores que engordan y se complacen en los excesos. Mordió un poco del panecillo. No tenía hambre alguna. ¿Qué apetito voy a tener aquí encerrado, sin ejercicio del cuerpo o de la mente? Pensó. Solo cada noche, con los caminos del sueño y de la fantasía sin límites, compensaba esa carga, la de seguir vivo. Iba entonces a extrañas y antiguas ciudades situadas más allá del espacio, con galeras que surcaban el temblor del piélago, con caravanas de elefantes cruzando inmediables selvas de la arcana Asia por las tierras que Polo vio y relató en otra prisión a la pluma de Rusticello, de Pisa, con palacios de veteadas columnas de marfil que olían al más escogido incienso. Otro día. Otro más. Perdido para mis quehaceres y obligaciones, viendo como los mudéjares se afanan en la vega y las mujeres siembran de hijos aquellas casas fértiles. Solo la lectura de un breviario le era consentida. Ni siquiera él, un obispo consagrado, elegido por Pedro, tenía acceso a las escrituras. Él, doctor en teología, gracias a su instrucción en la sorbona magnífica y lejana ya. Un ultraje sin límites. Mal asunto el de poseer rivales poderosos y qué valedores más inútiles los que supliqué midiendo las consecuencias. Aquella torre lo encadenaba a la aspereza de lo real, hasta que todo misterio se desvaneciese de lo existente. ¿Cómo era posible que su santidad no intercediera por él, tras haber estudiado juntos? Quizá la incomunicación era recíproca. Él desconocía los negocios de la tierra y el orbe lo estaba ya olvidando. Jamás hubiera consentido su santidad la tortura a la que se le sometía en aquella población inhóspita. Dejó de beber vino que gustaba mezclar con canela para evadirse, temiendo que lo combinaran con sustancias que someten la lengua a los deseos de quien pregunta. Los árabes dominaban el arte de los elisires o pócimas del diablo. Habían salvado esos conocimientos de dioscórides y en aquellas tierras había muchos, demasiados musulmanes. Los más falsos conversos le constaban que pululaban también en las filas del santo oficio. Una noche se acostó pidiendo a la Santísima Virgen fin o remedio a sus pesares graves e injustos. Soñó con unas tablas de cera que había traído clandestinamente de Arabia o de la India. Se hallaban dentro de un cofrecillo con bajorrelieves sacros junto a una llave de plata. Al comenzar la lectura de la lámina primera, una admonición le espetó. ¡Huye de la carne joven! Al despertar el clérigo, reía ya que el único joven que había tratado en años era el verdugo, quien cada mes le sacaba de la celda para estirar su miembro hasta que el buen dios hacía que el prelado se desmayase. Y el paje, mínimo y empalagoso. A la noche es el siguiente, se preguntó el obispo qué fantasía esperaba tras el portón de su lecho. Pronto lo supo. Era libre de nuevo y caminaba por veredas que no reconocía. Alzó los ojos a ese titular de las Pleiades, pues amaba los astros que el señor colocó en el firmamento para su honra eterna. Agonizaba el crepúsculo de Poniente y comprendió que se hallaba junto a las ruinas de Babilonia. Aún incólume la urbe, piedra sobre piedra, nadie vivía allí. Los salones reales y los templos se hallaban vacíos. Salió de entre las columnas una joven aturdida, que sangraba. Como cristiano y caballero, fue en su ayuda. Ven, hija, ¿quién te ha asaltado en estos caminos? Te acompañaré para que acabe tu vergüenza y se haga justicia. De mí nada temas, pues soy un pastor de hombres, un obispo consagrado. He sido violada, padre. La bendijo con dos rápidos movimientos de muñeca. Si no consentiste, no corrompa tal maldad el alma de quien te lo hizo. No confíe en demasía en las leyes del hombre. Yo sé por qué te advierto. Medita en la pureza de las de Dios, que contigo está. Entonces la chica se transformó y comenzó a besar en aquel sueño terrible, aunque Tomás de Aquino afirma que el durmiente no responde del tenor de sus delirios. Los labios severos del prelado. El cuerpo ágil subyugante ya se enroscaba en su vientre y un afán dulcísimo casi sin fin aliviaba la castidad de su eminencia. Ella le entregó una llave antes de desaparecer. Recordad que es lo mejor, ilustrísima. Al despertar, vio con el corazón y la lengua, secos por el miedo, como los miembros del oficio abrían el corrimiento de su baldaquín, encontrándolo abrazado al paje. El pecado contra natura. He aquí por qué me repugnaba este hijo de los diablos. De algún modo lo intuía. Dios nos ayude. Señor, habréis de responder ante un tribunal. Di lo que quieras en tu descargo, paje. Estudió el obispo los ojos del servidor y supo que lo había forzado a entrar en su cama. Eminencia, dijo el domínico. Solo por salvarnos de tal ignominia degradante a la iglesia toda, os hago una proposición. Al menos, meditar sobre ella. El prisionero, que ya no quería vivir, preguntó de qué se trataba. Escoged una de estas dos llaves. El obispo se lesionó una y la apretó en la palma. Abrid, pues, aquella puerta y seréis libre para siempre. El aturdido clérigo se detuvo a suplicar perdón de sus pecados todos, más de los ciertos, que ya eran muchos, besando los pies de una virgen que viajó con él por los azarosos trayectos de su vida. Madre, tiende tus brazos ante mí. Entonces abrió la puerta que daba al vacío, ya que habitaba la zona superior de la torre. Muchas gracias.